Luquetech realiza asistencia técnica en informática para empresas, además cuenta con licencias oficiales de Microsoft. Tenemos empresas las cuales le brindamos un servicio mensual, se hace un análisis de la empresa de acuerdo a la cantidad de equipo o lo que necesiten, nosotros pasamos un presupuesto de eso. Tenemos la verdad bastante, es bastante accesible el precio que le brindamos. Aparte de eso somos partners de Microsoft, tenemos todo lo que son licenciamiento de Microsoft desde Office 365 hasta licenciamiento de Windows Server. También tenemos planes para empresas especiales con los productos de Microsoft.